Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres, estamos recién llegaditos de Cali o bueno por lo menos yo que estuve allá con Alejo Torres cubriendo el campeonato interligas y universitario de la federación, eso estuvo bomba, ustedes no tienen ni idea de lo que se perdieron, teníamos en el live conectadas más de 400 personas que estuvieron ahí todo el tiempo comentando y muy pendientes de lo que estaba pasando, porque en este evento van a participar las ligas de los diferentes departamentos que hacen parte de la federación, entonces era algo que todo el mundo estaba esperando porque aquí participan los mejores deportistas del país. Noticias increíbles mientras vemos unas escenas ahí de lo que se vivió en el campeonato, Antioquia ganó en Double Pump, en Double Hip Hop, en Freestyle Pump, en la dupla de Partner de Nivel 7 que fue una presentación increíble de Lina y de Oscar que los felicito porque también ganaron una entrada a la International Conference de Tumble USA y donde van a participar con un cupo para participar en el cheerfest en Canadá, ganaron en el nivel 3 femenino, entonces Antioquia de veras todo nuestro amor, qué rutinas tan increíbles que presentaron y también a todos los otros departamentos que también lograron quedar campeones en podio, como por ejemplo Santander sorprendió en la categoría Hip Hop Cheer, donde el año pasado había ganado el equipo de Tundinamarca, esta vez ganó Santander con una rutina muy bacana que también los invito a ver, y también tenemos como ganadores a Selección Bogotá en el nivel 4 mixto, una rutina muy bacana, felicitaciones a todos los entrenadores de Bogotá, así que no, esto estuvo espectacular, que me falta por mencionar, los universitarios, ahora hay nivel universitario nivel 2 mixto y nivel 4 mixto, en el nivel 2 mixto ganó la Universidad de la Amazonía que fue la que conocimos cuando fuimos a Caquetá, entonces felicitaciones muchachos, increíble trabajo, y en el nivel 4 mixto ganó la Universidad del Magdalena, que es una universidad que siempre se ha destacado mucho, les fue muy bien y durante el live hubo muchísima gente que se aparte de este equipo y apoyando a los muchachos, entonces felicitaciones a la federación porque fue un evento muy bacano, y pues saben que cuentan con nosotros incondicionalmente para que todos sigamos apoyando un montón a la federación y para que sigamos creciendo todos juntos en este deporte, eso fue lo que pasó en Cali, ahora cuéntame tú, ¿cómo te fue en Golden? Desde Golden estábamos muy conectados con Interligas, no podíamos ver las rutinas, sabíamos que estábamos en vivo, pero bueno, estábamos muy concentrados en el evento de Golden Dance Cup que estuvo fenomenal, es un evento de danza muy bonito, donde tenemos otras divisiones como el jazz, tenemos el ballet, tenemos contemporáneo, tenemos otras cosas que realmente también son muy hermosas, es algo muy parecido a lo que vemos en Guayaquil, en Ecuador, y son rutinas que a uno lo enamoran, lo conectan, tenemos también folclore, bueno, un montón de divisiones de baile muy bonitas, felicitaciones, un evento impecable, un evento que realmente cada año es mejor, es mucho más grande y como siempre muy bien organizado. Bueno, y les cuento que en octubre venimos recargados de eventos, comenzamos el 1 y 2 de octubre en Neypa con Copa de la Paz, y un día de verano que vamos a disfrutar allá, recuerden que vamos a estar dos fotógrafos, vamos a tener stand de ventas, porque desde aquí para arriba todos están de ventas, así que no se preocupen, todos van a tener su fotografía, acérquense al stand, los vendedores van a estar muy atentos para atenderlos siempre full, con toda la energía, con todo el cariño. El 9 de octubre vamos a estar divididos en dos grupos, un grupo va a estar en Bello, en Highland Championship, así que allá nos vemos, chicos, no olviden ir a ese gran evento que tanto nos encanta, y aquí en Bogotá vamos a estar en Old Chill, gran evento en Bogotá, su primer evento aquí en Bogotá, se estrenan, entonces vamos a apoyarlos con todos los equipos de Bogotá y sus alrededores, allá nos vemos para capturar sus mejores momentos. Les estaremos contando de más fechas que tenemos en octubre en el próximo video, y por el momento sigan muy conectados con los de Lund. Chao. Chao. Chao.